Estamos a la salida de Cuyabá, la capital del Mato Grosso, y en un camino interno nos encontramos con este foco de incendio que ha estado prendido hasta hace poco tiempo. Miren ustedes los troncos, absolutamente quemados, como producto del accionar imparable del fuego. Me voy a meter por acá para ver, obviamente, el terreno, cómo está. Esto ha devastado absolutamente todo. Y, bueno, lo que persiste es esta especie de matorral, que además también ha sido tomado por el fuego, está absolutamente seco. Y allá todavía hay un pequeño humo, un humo que sale, lo cual demuestra que efectivamente esto ha estado ardiendo hasta hace poco tiempo, antes de pasar nosotros por aquí. La destrucción es enorme. Miren ustedes, ahí eso toma, esa caña. Esta caña está ardiendo todavía. Realmente es impresionante. Claro, está tan seca que es un material, los que conocen, dicen, es un material altamente inflamable y toma fuego de un segundo para el otro. La extensión es realmente grande. Miren ustedes los árboles, cómo han quedado, lo cual da una idea de la magnitud de las llamas. Esos árboles están quemados y en algún momento caerán. Esto, esto es una culebra. Esto acá a la vera se ve que intentó huir porque estaba acá el animal y no le dio. Miren, tiene toda la cabeza quemada, ¿no es cierto? Así que esto también ocurrió hace no mucho tiempo. Por eso esto explica el olor a animal monte. Debe haber mucho allá en el interior, en la zona que debe haber querido huir para allí. La culebra quiso hacerlo por el camino y no pudo. Esto da idea de la devastación, que es impactante. No hay pájaros, solamente unos muy pequeños cuervos. No hay insectos. Realmente esta es una zona que más de la que sea seca, es la cantidad de insectos que hay con estas temperaturas, 132, 33, 34 grados. No hay insectos, moscas, mosquitos, absolutamente nada. Tierra arrasada, incendio absolutamente incontrolado. Esto abarca más de una hectárea y es muestra de la realidad preocupante, impredecible, trágica de los incendios en la Amazonia que conmueven a todo el mundo.